Hoy te enseñaremos a hacer un original collar de tela. Necesitaremos pinzas de corte planas y redondas, tela azul clara y oscura, un patrón circular, cuentas, relleno de poliéster, cuerda y una pistola de silicón. Toma la tela y coloca el patrón sobre ella. Trázalo y recorta. Empieza a coser a un centímetro del borde. Cose uniendo los bordes. Coloca el relleno en la pieza. Jala el hilo para cerrar la bolsita. Cose y asegura. Dale forma al detalle entre tus manos. Añade silicón en el centro y presiona. Repite del otro lado. Haz lo mismo con tela más oscura. Haz más elementos de la misma manera. Coloca un pin decorativo en las bolitas. Haz un bucle entre ambos lados. Repite en los demás. Inserta las cuentas en los pines decorativos y haz bucles. Abre los bucles con las pinzas redondas. Ve alternando entre las cuentas de plástico y las de tela. Pasa una cuerda por el bucle y ata un nudo. Pasa la cuerda por las cuentas de plástico y asegura por ambos lados. Pasa la cuerda por el otro lado y haz unos cuantos nudos más. Decora las bolitas de tela con las cuentas de plástico. Usa silicón. Listo, nuestro collar de tela será un accesorio perfecto para tu atuendo. Danos tus comentarios, comparte tus ideas y suscríbete a nuestro canal para hacer más tutoriales increíbles como este. ¡Gracias!